A solo unas horas de ser ratificado como vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa recorrió varios municipios ubicados en el litoral Gran Mense. En Pilón, el directivo destacó la necesidad de incrementar niveles en la producción de alimentos como vía expedita para disminuir efectos de la actual crisis económica. Entre los asuntos tratados en el intercambio estuvieron pago a productores, empleo acertado de tierras disponibles para la siembra de hortalizas, viandas y frutales, así como implementación de acciones que contribuyan a elevar rendimientos en las cosechas. De visita en un área del polo productivo pilonense, Valdés Mesa se interesó por las condiciones de trabajo, resultados agrícolas, características de los suelos y planes económicos. Según trascendió en este encuentro, en Pilón existen investigaciones que de aplicarse permitirían aumentar volúmenes de alimento animal y obtención de aceite del girasol. Ya en media luna, el vicepresidente enfatizó en la necesidad de lograr cultivos que permitan sustituir importaciones a corto plazo. En esta jornada, el también miembro del buro político guió debates sobre producciones y soberanía alimentaria en los territorios de Niquero y Campechuela, sitios donde se proponen recuperar hectáreas cultivables y realizar una eficaz campaña de siembra de primavera. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.